Una familia cristiana compuesta por un par de gemelos de 14 años y una hembra de 9 años, además de los padres, se siente trastornada y narra en el dramático momento que vivieron, al ser apuntados con armas de fuego, mientras los agentes tiraban y rompían sus humildes pertenencias. Horrible, que no se lo deseo a nadie. Nosotros estábamos durmiendo, mi esposo ya se había ido a trabajar, pero yo la habitación media oscura, yo creo que son como las 5 y 40 por ahí, y yo estoy escuchando uno, boom, boom, lo menos que yo estoy pensando que es aquí. Empujan esa puerta y entran con dos pitolas, ahí, y yo me quedo así, levanten la mano y digo, ¿y qué es lo que está pasando? Yo dije, ¿y qué es lo que está pasando? Y me dijeron, no, no, venga, que esto es un allanamiento. Los vecinos de esta familia también se mostraron consternados por la manera tan agresiva en que los agentes irrumpieron en este hogar. Entonces ya el patio de mi casa estaba lleno de policía, entonces cuando yo le pregunto a ellos que si es un ladrón, me dicen que me esté tranquila, que me calle, entonces me preguntaron que si yo sabía algo, yo les dije que no, que yo no sé de nada. En esta misma residencia, a mis espaldas, esta madrugada la familia Sánchez Peralda vio agredida su intimidad. Dije que nos equivocamos de casa, doña Cusa, no sé yo qué, y dije que aquí vendían droga, dije que a mí me habían visto, dije que bajando vendiendo droga con muchachos grandes y todas las cosas. Luego de admitir su equivocación, otros agentes del orden regresaron a reparar la puerta que rompieron. No, ellos esa puerta la tumbaron, la armaron de nuevo, tenía la mitad en el piso, la armaron de nuevo, la otra estaba con un pedazo quitado y también se lo repusieron. El pastor de la iglesia a la que asiste la familia Sánchez Peralda se lamenta del daño psicológico con el que quedarán los niños. Para venir a usulpar a la sede de la madrugada, donde esa niña de nueve años en ropa interior estaba durmiendo ahí con su madre, y sacarla aquí a punta de pistola aquí en esta sala. Yo como ministro del Evangelio de la Iglesia de Dios me siento muy conternado con esto. Para Telenoticias, Roselvis Vargas. Gracias. Gracias. Gracias.